Hola a todos, bienvenidos a Los Secretos de Patry. Hoy les quiero presentar un nuevo producto que he descubierto en las redes sociales, que es un plumón con el cual podemos realizar el maquillaje de nuestra ceja. Compré esta colección, esta marca trae estos tres tonos, se llama Music Flower Liquid Eyebrow Pen. Este es un producto elaborado en China y se vende a través de páginas como Amazon, Idei o Mercado Libre, de ese estilo de páginas. Como la entrega a mi ciudad, que es la Ciudad de México, tardaba muchos días, decidí encargárselo a una chica en Oaxaca que los vende y dos días después de haber hecho el pedido me los envió por Ferex y me llegó muy bien. Entonces les dejo los datos de ella en la cajita de información aquí abajito. Dice que son waterproof, que duran 24 horas una vez que hayamos pintado nuestra ceja, o sea que es semipermanente, y que con él podemos dejar desde una ceja natural hasta hacer un efecto tatuaje. Promete facilitarnos la tarea de delinear y colorear nuestra ceja, así como que tiene un efecto anti mancha. Esto es que a lo largo del día, en la medida que pasan las horas o nos tocamos la ceja, que no se va a caer ni se va a manchar la piel de alrededor. Para los pasos de aplicación, ellos recomiendan dos métodos. Uno, que hagamos primero el delineado externo de la ceja y luego rellenar, lo cual quedará una ceja mucho más intensa con efecto tatuaje, o que vayamos inclinando el plumón unos 45 grados y que vayamos pintando pelo a pelo ligeramente, lo cual dejará un acabado mucho más natural. Esta es la cajita, así se presenta, y si la abrimos encontramos el plumón dentro, viene así, y si lo destapamos encontramos este tipo de punta. Y es muy curioso porque de los tres plumones, uno viene diferente, uno viene con puntas de tres, y otro viene con puntas de cuatro. De hecho, el de tres viene cortado en una línea recta, cuando los otros vienen cortados como en una forma un poco diagonal. Voy a hacer la demostración en mi mano de cómo quedan. Quedaría así. Este es el número uno, este de acá es el número dos, y el último es el número tres, que es este, que es el más oscuro, que tiene un ligero subtono grisáceo. Yo recomendaría el número tres para cejas más negras. Estos son los tres tonos, y son el uno es el chestnut, el dos es brown, y el tercero es dark grey. De los tres, el más claro es el número dos, que es el que utilicé para hacerme estas cejas. Entonces, vamos a ver lo que ellos prometen. Ellos dicen que si pasamos los dedos sobre el plumín, no se va a borrar, y efectivamente, no se borra. Ahora, lo que quiero probar es si son waterproof, como su cajita indica. Ya fui por un poquito de agua, voy a mojarme el dedo, y con esa cantidad de agua voy a pasar sobre el plumín, y si se borra. O sea, waterproof no son. Lo cual me alegra, porque así sabremos que si nos equivocamos pintando las cejas en un lugar donde no queremos, tendremos siempre la opción de, con un cotonete mojado en agua, corregir el error. Déjenme que les cuente que anteriormente ya yo había intentado utilizar el plumín, y la primera vez que lo utilicé, no me gustó, porque hice demasiadas pinceladas, y lo único que logré fue dejar como una cosa manchada o pareja en todas las cejas, como si la hubiera tatuado completamente sin hacer efectos pelitos. Entonces, paso a enseñarles cómo fue que lo hice. Y vamos a empezar entonces a dibujar nuestra ceja con el número 02, que según yo es el más claro de esta colección. Como no quiero pasar, me voy a empezar a usar la técnica que ellos dicen de 45 grados, para no barrer demasiado los tres pelitos, sobre todo el azar, y que no quede como si estuviera tatuado, sino que quede un poco más natural. Digamos que haciendo pelitos de a uno en uno. Lo hago intentando en la parte de adelante no pintar demasiado, que es como usualmente yo hago mi ceja. Lo hago un poco más natural aquí e intensifico el color atrás. Realmente queda muy bien. Yo la verdad pensé que iba a quedar demasiado pintado, demasiado pigmentado, pero con el método de ir solo rellenando los espacios vacíos que tenemos y no pintar demasiado, si el efecto que quieres no es efecto ceja tatuada, queda bastante bien, queda bastante natural. Voy a dejar que se seque y luego voy a pasar el dedo a ver si es cierto que no se borra o no mancha el resto de la piel alrededor. Para mi gusto, siento que este es un poco oscuro. Me gustaría un tono más claro, pero dentro de esta marca no existe un tono más claro. Por lo cual, ahora sí me voy a animar a otra marca que vi en Amazon que maneja un tono que se llama Honey, que pudiera ser más claro. Cuando lo pida y me haya llegado el producto, lo pruebo y se los muestro a ver realmente cuál de los dos es más claro, si este o el de la otra marca que vi. Y si como ellos dicen, dura 24 horas, pues estará perfecto porque ciertamente cuando aplicamos geles o ceras o lápices, al transcurso del día se van borrando y sobre todo en la zona de aquí atrás, yo casi siempre termino sin nada. Y siento que realmente el truco es no presionar demasiado el marcador sobre la piel. Es casi como si quisiéramos pintar solamente el pelo. Me voy a acercar para que ustedes vean cómo queda. Ahora sí, voy a hacer la prueba que les digo, detallar. Y efectivamente no se borran. Lo cual es muy bueno porque sabremos que la ceja quedará en su lugar todo el tiempo. Otra cosa, recuerda que con un poco de agua, sí logramos borrar el producto. Lo cual yo siento que es muy beneficioso porque si llegamos a pintar la ceja o a salirnos en un lugar que no nos gusta, fácilmente la podremos borrar. Y hasta aquí este video. Espero les haya servido de algo. No se olviden suscribirse a mi canal y darme un like. Hasta luego. Chao. Chao.